¿Qué transita Banda Razuki? Bienvenidos a este canal originario de Ixtapaluca, donde encontraremos cápsulas, entrevistas y reportajes de temas populares desde el oriente del estado de México, pues también de este lado podemos hacer cosas interesantes. Esperamos que de tu agrado y te sumes al proyecto participando, pues este canal lo hacemos todos.